En el centro de San Salvador, lo que antes no se comercializaba, ahora se vende como pan caliente. Sí, hablamos de las mascarillas quirúrgicas en el 95 y de telas de todo diseño. La demanda crece cada vez más por el número de contagios de COVID-19 que se contabilizan en el país. Para llevar el sustento al hogar. ¿A qué se dedicaba? Vendedor siempre, ambulante. ¿No era de mascarillas? No, no, era de dulce, no buce, ha afectado bastante. Ahora pues así paseado para llevar el sustento porque de esto sobrevivo. No tengo un trabajo fijo, estable. Los precios son bajos, contrario cuando inició la pandemia. Por ejemplo, la caja de mascarillas quirúrgicas de 50 unidades, que antes costaba entre los 35 dólares, ahora se consigue hasta en 5. Sí, hay mascarillas de estas que le cuestan un dólar, que es para niños. Todas traen con filtro, este es de tela y trae filtro. La KN95 cuesta un dólar, hay de dos estilos. Pero no solo estos productos son los que se encuentran en el centro de San Salvador, también el alcohol 90 y el alcohol gel. El precio también bajó considerablemente. Bueno, prácticamente el alcohol 90 tenemos de a dos por el dólar y de a dos dólares el más grande y de a un 95 el más pequeño, el más mediano, ¿verdad? De a dos por el dólar, uno 25 y dos dólares el grande. El alcohol gel se lo tengo a dos dólares y a cuatro dólares el grande. Sí, se elevaron bastante porque lo estuvimos comprando demasiado caro, porque valía prácticamente el alcohol que hoy lo tenemos a dos dólares, el alcohol gel. En ese entonces lo comprábamos nosotros a cuatro, a cinco, por lógica lo dábamos a siete, a ocho. Pero el precio que se mantiene un poco elevado para muchos salvadoreños son el de los lentes, caretas y atomizadores. Están los lentes, estos le cuestan cuatro dólares, estos también y estos valen un dólar. Y también están las cadenas.